Vamos a construir paso a paso la gráfica de la función y igual a 3 seno de x más pi sobre 4, ¿ok? Esta es una gráfica ya de un nivel un poquito intermedio avanzado. La vamos a construir en dos pasos, vamos a seguir el método de la plataforma Alex. El primer paso es que vamos a multiplicar en una pequeña tabla los valores del seno por 3, porque tenemos un coeficiente 3 aquí junto al seno. Y en el segundo paso hacemos el método de obtener el valor de x igualando y despejando a este ángulo que tenemos que es x más pi sobre 4, como ya lo habíamos hecho en otras gráficas, y ya finalmente vamos construyendo nuestra gráfica transformada. ¿Muy bien? El primer paso es el siguiente. Tomamos, construimos una columna, una tabla con tres columnas, en donde la primera columna x son los valores de los ángulos básicos, de los ángulos de referencia, 0, pi sobre 2, pi, 3 medios pi y 2 pi. Son los ángulos cada, digamos que en cada uno de los cuadrantes, los básicos. Después los valores de seno de x, que también son los que ya conocemos, seno de 0 es 0, seno de pi sobre 2 es igual a 1, el seno de pi es 0, el seno de 3 medios de pi es menos 1, y el seno de 2 pi es 0. Estos son los valores naturales, normales de la función seno. Muy bien, el paso que vamos a construir ahora es multiplicar cada uno de los valores de esta columna, de la columna del seno, por el número 3, porque tenemos el número 3 que multiplicará a la función seno. Multiplicamos 0 por 3, nos da 0, 1 por 3 nos da 3, 0 por 3 nos da 0, menos 1 por 3 nos da menos 3, y 0 por 0 nos da 0. Hasta ahí está normal, que lo que estaría pasando en esta pequeña gráfica, nada más para ilustrarlo, la gráfica de seno original sería la curvita roja, y la gráfica de tres veces el seno de x sería la curvita de color azul, que está amplificada. Muy bien, ahora el paso número 2 es el siguiente, es aquí donde el método de Alex se pone un poquito más interesante. El paso número 2 es el siguiente, tomamos los valores, vamos a anotar aquí, tomamos los valores de la columna de aquí, es una tabla de tres columnas, la primera columna se le pone x y no escribimos nada. Vamos a empezar justamente aquí, en donde está la segunda columna que dice x más pi sobre 4, x más pi sobre 4 es el ángulo que tenemos en nuestra función, x más pi sobre 4, aquí es donde vamos a empezar. ¿Ok? Aquí en x más pi sobre 4 vamos a ir escribiendo los valores naturales, los valores de los múltiplos donde tenemos 0, pi sobre 2, pi, tres medios de pi, y pi. Estos valores los vamos a poner aquí, en esta columna, 0, pi sobre 2, pi, tres medios pi, y 2 pi, los valores básicos. Y lo que vamos a hacer es que tomamos cada uno de estos valores, cada uno de estos valores, igualándolo, empezamos x más pi sobre 4, que es nuestro ángulo nuevo, igual, lo igualamos a los valores de referencia, y despejamos x para encontrar el valor de la x, y ahí llenando esta columna. Entonces vamos a hacer este ejemplo que está aquí, x más pi sobre 4, en el primer renglón, es igual a 0, y vamos a despejar la x. ¿Ok? Si queremos despejar la letra x, o el ángulo, la variable x, nos queda que la x es igual a negativo pi sobre 4, aquí lo tenemos. Para el segundo renglón, tomamos x más pi sobre 4, lo igualamos a pi sobre 2, y despejamos la x, y nos queda que x es igual a pi sobre 2 más pi sobre 4, hacemos la resta de fracciones, un medio serían dos cuartos menos un cuarto, nos queda justamente un cuarto de pi, y es lo que está en este segundo renglón, en el valor de la x. Para el tercer renglón, ¿qué vamos a hacer? Tomamos otra vez el valor original, vamos aquí a borrar tantito para que no quede tan rayado, vamos a borrar, y dice, el valor original, x más pi sobre 4, ¿ok? Esto lo igualamos ¿a quién? A este ángulo de aquí, porque vamos en el tercer renglón, lo igualamos a esto, y despejamos la x, despejamos x, para encontrar, digamos que la nueva x, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo acá, x más pi sobre 4 es igual a pi, y al despejar x nos queda que x es igual a pi menos pi sobre 4, ¿ok? pi es cuatro cuartos pi, menos un cuarto, nos quedan tres cuartos de pi, aquí está tres cuartos de pi, muy bien, siguiente renglón, vamos a hacerlo un poquito más rapidito, x más pi sobre 4 es igual a tres medios de pi, si queremos despejar, sumamos pi cuartos en ambos lados, y nos queda que sería seis cuartos menos un cuarto, cinco cuartos pi, aquí está, finalmente el último renglón, vamos a irlo anotando otra vez, ya para que quede aquí completo, vamos a borrar este, este paso, y vamos a hacer el último renglón, marcarlo aquí de color rojo, ¿ok? Empezamos con esta parte, x más pi sobre 4, aquí está, x más pi sobre 4, lo igualamos a 2pi, se iguala a 2pi, aquí está, y despejamos la x para encontrar nuestra x, digamos que modificada, ¿ok? Vamos a ver, x es igual, sería igual a 2pi menos pi sobre 4, ¿ok? 2, 2 enteros de pi serían 8 cuartos menos 1 cuarto, 8 cuartos menos 1 cuarto, pues es 7 cuartos de pi, muy bien, tenemos esta x modificada, y ahora sí, estamos listos para introducir los valores a la plataforma Alex, lo que vamos a hacer es que vamos a introducir en Alex la primera columna y la última columna, vamos a marcarlos aquí con un color verde, vamos a introducir en la plataforma Alex esta columna de la x con esta columna de y igual a tres veces el seno de x menos pi sobre 4, ¿cómo sacamos esta columna? ¿ok? Esta fue despejando la x, esta última columna la sacamos de la siguiente manera, lo que hicimos es leemos, vamos a marcarlo aquí así, leemos este valor del ángulo digamos que modificado, lo leo aquí, observo la x original y veo a cuánto corresponde el tres veces el seno, ¿ok? En cero, pues nos salió cero, no está tan tan complicado, pero ¿qué pasa? Vamos aquí a borrar esta nota, vamos a hacerlo, sí vamos a borrarlo, para que no quede tan marcado, ¿ok? Vamos a ver, vamos a hacerlo aquí de color rojo, leemos, primer paso aquí, leo pi sobre 2, lo busco en la columna, en la columna de la x original, y entonces, si la x vale pi sobre 2, ¿cuánto vale el seno multiplicado por 3? en este caso nos dio 3, y aquí está 3, siguiente renglón, leo pi, lo busco acá, ¿cuánto vale el seno de, tres veces el seno de pi, nos dio cero, siguiente, 3 medios pi, 3 medios pi, ¿cuánto vale el seno de eso? es cero, vamos a borrar aquí porque ya está muy rayado, ¿ok? Si tenemos el valor de aquí, 3 medios pi, leemos 3 medios pi aquí, y vemos que el seno de x por 3, aquí, nos da negativo 3, nos da menos 3, aquí está el menos 3, finalmente, cuando el ángulo vale 2 pi, 3 veces el seno de ese ángulo, nos da cero, y nos da cero, y ahora sí, estamos súper listos para introducir a Alex, los valores que vamos a graficar, ¿ok? ¿Qué valores vamos a graficar? Vamos a comentarlo de nuevo, vamos a estar graficando, estos valores para la x, con estos valores para la y, ¿ok? En Alex hay un botoncito que nos pide pares ordenados, el par ordenado que vamos a estar marcando es, esto en x y esto en y, este en x, este en y, y así, esto para la x, esto para la y, muy bien, le decimos a Alex que vaya ubicando en el plano cartesiano esos valores, ¿ok? Con este botón que nos dice las coordenadas y empezamos a ver, tenemos aquí un punto en pi sobre 4,0, después un punto en pi sobre 2,3, por acá, perdón, en un cuarto de pi, pi sobre 4, empezamos en negativo, pi sobre 4, en pi sobre 4 estamos hasta 3 y luego en 3 cuartos de pi toca el 0, aquí está, en 3 cuartos de pi toca el 0, 5 cuartos se va a ir hasta menos 3, en 5 cuartos se va a ir hasta menos 3, ¿ok? Y justamente un poquito antes del 2 pi tenemos este que termina su ciclo. Le decimos a Alex que lo grafique con la curvita, esta es la gráfica, esta es la función que estamos graficando, entonces nos tiene que salir una curva muy parecida a esta, ¿no? Es la función prácticamente seno pero amplificada hasta el 3 de altura, menos 3 hacia abajo y en lugar de empezar en el 0 empieza en menos pi sobre 4, en lugar de terminar en 2 pi termina en 7 cuartos de pi. Muy bien, ya que tenemos eso pues le decimos a Alex que lo queremos verificar, en este caso nos salió que estaba correcta y bueno, pues ya, con eso terminamos este ejercicio, este en el que tiene ya sus dos transformaciones, ¿no? Muy bien, muchas gracias, con esto terminamos, cualquier cosa estamos a sus órdenes. Hasta luego.